La Universidad Humanitas Campus Tijuana abrió lo que denominó Centro de Inteligencia Humanitas, con la finalidad de atender las necesidades de formación en las áreas de ciencias penales, criminología y criminalística, todo en relación al nuevo sistema de justicia penal que recién entró en vigor en el país. Que es el desarrollo de programas, proyectos del estudio de las ciencias del derecho penal, criminología y criminalística, y hoy arrancamos precisamente el diplomado de implementación del nuevo sistema de justicia para los primeros respondientes, y es una vinculación muy importante incluso también que estamos trabajando directamente con el sector público, sobre todo en los cuerpos policíacos, y aparte ofreciéndolo también a nuestros estudiantes y al público en general. Universidad Humanitas, además de preparar a sus estudiantes, pretende actualizar a todos los involucrados en la impartición de justicia, con el objetivo de crear una mejor sociedad tijuanense. Son seis meses, son dos trimestres, vienen una vez por semana, trabajan con especialistas, con practicantes, sobre todo de estas áreas, porque no nada más es que hacer de los abogados o del especialista en leyes, sino va más allá. Entonces es nuestra responsabilidad también, en este sentido, pues ser partícipes de los nuevos sistemas que van a regular la sociedad mexicana. El Centro de Inteligencia Humanitas de Tijuana es el primero de todos los campus de esta universidad en el país, al considerar que esta ciudad es una zona de retos y metas, derivado a la diversidad de opciones que ofrece esta ciudad en todos los aspectos. Pero aquí, en Tijuana, escuchan a la sociedad civil, se ha bajado algunas cuestiones, se han recuperado lugares, se ha implementado que baje un poco la violencia, lo que en otros lados no se ha logrado. Es por eso que se escogió aquí, para que de aquí difundirlo a nivel nacional, porque aquí sí se puede, en todos los demás se debe de poder. Ese es nuestro principal reto, hacerlo andar. La Pues en Marcha del Centro de Inteligencia Humanitas incluyó una exposición sobre el nuevo sistema de justicia penal, en el que participó, junto a entre otras personalidades, el magistrado Martín Mariscal Rojas. Quienes estén interesados en participar en ese diplomado tienen oportunidad de inscribirse hasta el miércoles 28 de septiembre. Las clases serán de 5 de la tarde a 9 de la noche. Su costo es de 2.000 pesos para externos y 1.700 pesos mensuales para internos. Y hasta el momento también ya se han inscrito tanto personal de la propia Procuraduría de Justicia, policías, psicólogos, abogados y alumnos de la propia Universidad Humanitas. En Tijuana, Alberto Elenes, UTV, Unirradio Informa.